Yo soy amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Gonzo Melendic y hoy día voy a hacer el Revisando Tracks de Suscriptores parte 3 Me lo han pedido demasiado, así que creo que les ha gustado, les está gustando la serie entonces vamos a seguir con esto, así que sin más, a la pantalla El track pasado, me olvidé de ver un track de Lucky B, entonces quisiera escucharlo ahorita Igualmente si me quieren enviar sus tracks, recuerden el correo está en la descripción del video Ok, en primer lugar, esos snaps al inicio no vienen muy bien porque es como entras muy de golpe y pienso que primero deberías entrar con la guitarra que está muy bien y ya luego puedes entrar con los snaps con un poquito menos de reverb, pienso yo, ¿no? Es su gusto personal, pero bueno ¡Gracias! 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 Oye, está genial, en serio, creo que ya lo he escuchado anteriormente creo que lo he enviado otra vez, no sé, porque se me hace muy conocida pero bueno, el track está de putísima madre y lo único que mejoraría es unos snaps del inicio y al final, genial y ya saben que, si el track está bueno, pues no voy a decir nada simplemente escucharlo Chicos, por favor, si me van a enviar el correo solamente envíenmelo una vez porque si no se va a hacer spam lo que pasa es que si me envían varias veces su correo probablemente esté en la bandeja de spam entonces no queremos eso, no queremos escuchar todos sus tracks entonces, si me lo van a enviar solamente una vez Ok, nos manda Pablo González me deja dos tracks bueno, voy a escuchar solamente uno para darle tiempo a todo el mundo que me envíe sus tracks, ¿no? o sea, para darle a todo el mundo Soundbrex se llama este compañero vamos a escucharlo oh shit, tu track no está disponible ok, vamos a ver el otro si el otro ya no está disponible, pues adiosito, compañero el otro sí está disponible ok es un remix bueno, nunca lo he escuchado creo que es algo kawaii, pero bueno ok no, sí, no, sí Oye, está muy bueno, la verdad Siento que está un poco comprimido No sé si así sea el género Porque no conozco mucho este género Creo que es algo kawaii, ¿no? Con dubstep Pero está genial, ¿eh? Me gusta bastante Yo creo que está perfecto Está súper chévere Me alegra mucho que la gente que me ve Y que me escucha Se va a producir tan bien, en serio De verdad, me envían cosas muy chéveres En serio, estoy muy feliz Porque me da gusto compartirles la música Que ustedes mismos me mandan Ok, ahora sí Oye, está muy bueno, ¿eh? Oye, la verdad es que está muy bueno, ¿eh? Y yo pienso que No sé si la gente que produce Ya se habrá dado cuenta Que son los mismos samples Que tiene el FL Studio por defecto Y cámbialo, en serio, cámbialo Si le cambias el sample También bájale una octava a ese bajo Se escucha medio raro Y bájale un poquito los efectos O sea, por ejemplo El crash de la entrada creo Está súper fuerte Casi me deja sordo Pero la idea está muy buena Me parece el Electro House De... De... Años antes, ¿no? De la vieja escuela Y a mí por lo... A mí en general me gusta En serio Eh... Ya ya sabes El bajo no está más abajo Y yo creo que el lead principal Está un poquito mono Ponle un poquito más de rever Y un... Un pelín de delay Prueba si el delay queda bien Para rellenar un poquito más El campo estéreo Y si no, pues lo quitas Y ya está, ¿no? Pero en realidad La estructura y el concepto De la canción está... Ok Vamos a escuchar el de John Jairo Stefano Está muy bueno, ¿no? ¡Se paró! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Al drop Le vendría muy bien Esos bajos típicos De Deep House Tan, 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 tan Esa es mi opinión No sé No sé Creo que es un medio pad, ¿no? Por así El track en general El Brave me encantó El drop sí le mejoraría un poquito Porque en la parte Donde entran los hi-hats Como que siento Que no hay mucho movimiento, ¿no? Se escucha muy robot Es como si... Yo creo que es un sample, ¿verdad? Que has cogido un sample De hi-hats Y lo has colocado ahí Y a veces eso funciona A veces no Porque a veces no queda muy bien Con la canción Entonces lo que te recomendaría Es que O uno de dos Agarres otro sample De los hi-hats O crees tu propio Tu propio ritmo de hi-hats, ¿no? Con un groove Es muy importante El groove Por eso he creado Un curso gratuito En YouTube Lo pueden ver Que el groove Es tan importante En serio Porque hoy en día La música Se hace en computadora Y a veces La parte negativa De hacerla en PC Es que Al momento de crearla Se escucha muy robótica Entonces el groove Nos sirve para eso Unas herramientas Para que la canción Suene un poco más natural Un poco como si Lo hubiera creado Un humano de verdad En vivo y en directo Vayan a verlo en mi curso Voy a dejarlo por algún lado Las tarjetas Y lo vayan a ver Es gratuito, coño Sorry Si yo tengo tantos problemas Ok Este es de Marcianito Pero no me carga Coño Ok De Marcianito Ok Escucho un poco de Rewer En ese sample Le has metido Reveral kick O sea En realidad no está mal Meterle reveral kick Siempre y cuando Le cortes la cola Del decay No sé si sea Artístico Pero bueno Ok Los samples Están así Como que Random Y ese lead Fuera Fuera de escala Mejora mucho La mezcla Y la estructura Ok Este es de Ed Gear Vamos a escuchar Junto A I'm 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Está muy bueno Oye, está muy bueno, eh, brutal No tengo nada que decir, genial, Dark House Nunca lo había escuchado, supongo que sí algún día Pero está genial, eh, me encantó Burma, muy bien por ti, me quedan dos minutos De memoria y se muere Mi niña, así que creo que Vamos a dejarlo acá, soy Gonzalo Alenic y Me siguen en mi Instagram Aquí, miren, aquí Ahí está, me siguen en mi Instagram Recuerden seguirme en mi Instagram, ahí voy a Dejarlo, para que me envíen Sus comentarios y yo los voy a responder Me envían mensajes y yo los voy a responder Todas sus dudas ahí, porque más paro por ahí ¿Vale? ¿Qué más? Nada más Saludos chicos, suscríbanse Síguenme en mi Instagram y comenten Y dejan like, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!